Por muchos años, San Luis Potosí creció de manera desordenada, sin planeación y sin respeto por el medio ambiente. Hoy, gracias a los nuevos programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, abrimos la puerta hacia un crecimiento ordenado más humano y priorizando la calidad de vida de las personas, su espacio y movilidad. Con los nuevos lineamientos para la construcción, buscamos que todas las familias tengan acceso a una vivienda cerca de su lugar de arraigo y a un menor costo. Porque todas y todos tenemos derecho a vivir en orden y en paz. Porque esta es tu ciudad. Esta es tu ciudad. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal.